Buenos días chicas, good morning por la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog, aquí con la familia Viedo Hernández, en mi hogar, tu casa. Y bueno chicas, pues ya estamos en jueves, jueves chicas, el primer jueves del año 2024, hoy estamos, ¿en qué día estamos hoy? En 4, estamos en 4, ya ni sé en el día en que vivo. Estamos en jueves 4, 4 de enero, y pues bueno, no les había vloggeado chicas, aquí me reanudo con ustedes, creo que desde el, desde el lunes, que fue el día primero, no les había vloggeado porque, bueno, el martes ya como les había contado, me fui con Vivi, me fui con Vivi a trabajar desde la mañana, ya llegué bien tarde. Y ayer miércoles me dediqué a quitar el árbol, a medio limpiar, porque no he limpiado así como me gusta, así bien bien la profundidad, porque pues ya el árbol lo, lo quitamos ya hasta, hasta en la tarde, ya que fuimos a, a Home Depot a agarrar una caja de plástico para ponerlo, y bueno, ya me dediqué a, pues a quitar todo lo que son los adornos que tenía de Navidad, y eso, y guardar, y bueno, ordenar, ya, ya saben. Este, tengo que ponerme a lavar, porque no, la verdad que el año ahora sí me agarró con toda mi carrera, no lavé, y, y es lo que voy a, lo que voy a hacer, pero pues hoy, chicas, que creen, pues hoy, hoy no lo voy a hacer porque ya hoy voy también de salida, me voy con Vivi otra vez, ella le hacía falta que le ayudaran en lo que es a martes y hoy jueves, y no encontraba quien le ayudara, y me dijo que si iba, le digo, ah, pues sí, yo este, me encanta irme con ella porque ya saben, por un chisme. Nos la pasamos echando chisme todo el rato, dicen, ustedes no llenan, pero pues nos la pasamos bien a gusto, dice ella, ay, no, dice, se me hace corto el, el trabajo. Y pues hoy vamos ahí, nada más que siendo media temerosía, chicas, porque hoy vamos a una casa, ya la he acompañado ella, esa casa es una casa bien bonita, una, una casa enorme, está con elevador y todo. Pero, pero, ¿qué creen, chicas? Ahí tienen un perro, tienen un perro, no sé qué raza es, pero está grande, es como un tipo bulldog. Dice Vivi, no, no te hace nada, no te hace nada, pero, ay, me da miedo, chicas, porque el perro sí me ladra, o sea, como que se me queda viendo y me ladra, porque sabe que yo le tengo miedo. Ellos huelen el miedo de uno. A las otras casas que la he acompañado tienen perros, y también son perros grandes, pero esos perros como que son como de otra raza, son así como perros más cariñosos, no sé, y esos no me da miedo. De hecho, hasta los agarro y todo. Pero, ese perro sí, desde que me vio me ladró así como diciendo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Nunca te he visto. Y ayer le dije, Vivi, a la casa que vamos a ir es donde tiene el perrote grande que no me quiere, y dice, ella, a esa mera, digo, ay, no me vayas a dejar sola, le digo, porque sí me da miedo. Entonces, pues voy algo temerosa, chicas, algo temerosa, pero bueno, a ver qué pasa, a ver si no me muerde una nalga. Pero bueno, bellas, pues ya que nada más la estoy esperando, los niños ya se fueron a la escuela, Menita también. Yo pensé que entraban ayer, miércoles, y no, chicas, apenas entraron hoy. Ya se fueron a la escuela, Mr. Oviedo y Junior andan trabajando. Y pues yo ya me voy, ya me voy con Vivi. Ya no puedo creer que ya mañana otra vez es viernes, chicas. Otra vez es viernes ya, Dios santo. Y miren, ahí tengo ya este, empaquetado el árbol. Fuimos a agarrar a Home Depot esa caja. Ahí tengo el árbol, aquí tengo las esferas y la que tenían la, en la puerta. Y acá tengo los cilindros. Los cilindros de, que, ay, que uso para, para cuando hacemos las fiestas y eso. Nada más que estaban en casa de Vivi. Y ya me los traje porque, pues yo los voy a ocupar ahora para mi, para mi party. Y de una vez me los traje. Ya luego voy por las demás cosas que tengo allá. Acá en mi cuarto ni les enseño, chicas. Tengo un pinche desmadre. Ay, que ayer ya no me alcanzó el tiempo de limpiar. Pero, no es tanto, pero ya saben como soy de exagerada. Pero de igual no me gusta ver mi cuarto así. Pero bueno, ya luego, ya luego, chicas. Ahorita, por lo pronto, yo, yo, ya me voy. Ya me tomé mi cafecito también. Me hice unos panecitos con mantequilla. Y pues ya nada más aquí estoy esperando a que, a que Vivi me diga que ya, que ya está allá afuera. Porque ya me mandó mensaje que ya venía saliendo de su casa. Nada más que ya ve como unos 40 minutos de retirado. Pero, pienso que ya no tarden en llegar. Y más que hoy va a agarrar tráfico. Porque ya, como les digo, hoy empezaron las clases. Los autobuses y todo eso te acarrean tráfico. Como ven, bellas. Pero bueno, pues aquí andamos, chicas. A ver qué nos depara el día de hoy. Pura risa. Nosotros pura risa. Ay, no, chicas. Es que, Dios mío. Ayer que estaba editando el vlog del último día del año, del 31. Oh, no, chicas. Estaba que me moría de risa. Que le digo a Vivi. No manches, estamos bien pinches locas. Los maridos, lo que le siguen. Apenas nos hacen el paro ellos. Pero bueno, bellas. Ya me acaloricé aquí. Pero allá afuera está bien frío. Bien frío. Toda esta semana va a estar bien helado, chicas. Y miren cómo anda mi chamarra. Pero me la voy a poner hoy. Y ya mañana voy a lavar. Y ya la lavo. Anda llena de make-up. Y yo, pues, no llevo nada de maquillaje. Porque, pues, no, no. Luego me da alergia, chicas. Yo soy muy así como que me da alergia. El martes me dio mucha alergia con los pelos. Como tenían gatos ahí en la casa, en las casas que fuimos. Empecé a estorudar. Y, Dios mío, acabé. Nada más hubieran visto. Tuvimos que pasar a la tienda a comprar pastillas y unas gotas para los ojos. Porque acabé con alergia a mil por hora. A ver, a ver cómo me va. Y bueno, a la casa que vamos primero es donde tienen el perro grande. Y a la casa número dos, dice Vivi que ahí no tienen perros. O sea, entonces. Vamos a ver qué show. Pero bueno. Pues nada, chicas. Yo las veo más al rato. No sé si me lleve la cámara. No sé si me la lleve. Pero en caso de, pues, las veo. Y ahí, pues, saludan a Vivi. Y si no, pues, las veo ya cuando regrese. Así que, pues, sí, veías. Ok. Pero nada. Solo quería decirles hola, bienvenidas. Espero que todas ustedes estén teniendo un muy buen comienzo de año. Espero que todas ustedes estén pasándola súper bien. Y las personas que, pues, que no se la estén pasando súper bien. Ánimo. Ánimo. Que recuerden que no hay mal que dure 100 años. Siempre hay que tener mucha fe que de una u otra manera se van a solucionar las cosas. Aquí lo único que no tiene solución es la muerte. Y, pues, mientras hay vida y esperanza. Así que ánimo a todas esas personas que no la están pasando muy bien. Y, bueno, pues, nada. Por aquí nos andamos viendo. Las quiero mucho, chicas. Ok. Las veo en un ratito. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Pues, ya es un día diferente. Ya es un nuevo día. Ayer comencé el vlog. Dije, bueno, les grabo mis bellas un poquito aunque sea. Pero, pues, ya no grabé, chicas. Ayer, como ustedes vieron, me fui con Vivi a trabajar. Y, pues, la cámara la dejé. Dije, no, da igual cuando regrese. Pues, ya les grabo mis bellas ya que estén en la casa y todo. Pero ya no tenía ánimos de grabar, chicas. Les cuento que ayer me llegó la noticia. Me habló mi mamá temprano. Que, pues, mi abuelita, su mamá de ella, había fallecido. Entonces, me sentía muy triste, chicas. Y ya no quise grabar. Ya dije, no, ya, mejor hasta mañana que es hoy. Es difícil, ¿saben? Es difícil recibir una noticia así. Cuando, pues, tú estás muy lejos y no puedes... Pues, no puedes ir a despedirte. Yo pienso que el sueño que les conté, no sé si se acuerdan ustedes. Fue mi despedida con ella, con mi abuelita. Pero, pues, es algo muy triste, chicas. Sí. Que no hay palabras. Ayer que mi mamá me habló, no sabía qué decirle yo a ella. Porque, pues, no hay palabras, chicas, para... Para una pérdida así. Y yo lo que me hubiese gustado es estar junto a mi mamá, abrazarla. Pero, pues, no. Mi abuelita ya estaba sufriendo mucho. Aunque muchas veces dice uno, bueno, pues, ya siquiera ya no hay dolor. Diosito ya se la llevó. Ya ella está descansando. Pero, de igual manera, el dolor se siente, chicas. De igual manera el dolor se siente. Pues, no, 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 no me imagino yo cómo va a estar mi mamá ahorita triste. Porque, pues, ella, como yo les había dicho, ella se... Ella ya tenía allá en México desde julio. Ella se quiso ir a pasar allá con mi abuelita sus últimos meses de ella. Y gracias a Dios que lo pudo hacer. Mi mamá estuvo allí hasta el último día, hasta el último día de vida de mi abuelita. Y eso es lo que importa, que ella compartió con ella. Y que estuvo con ella. Yo me contengo aquí porque no quiero que luego digan, Ay, andas con tus lágrimas de cocodrilo. Porque siempre luego no falta quien salga a decir. Por eso ayer no les grabé, chicas. Porque ayer sí, cuando yo llegué, no quise llorar allá cuando andaba con Vivi. Y le dije, tengo muchas ganas de llorar. Me dijo ella, pues llora. No me gusta casi como que me vean llorar. No me gusta ni que mi marido me vea llorar, chicas. Ayer cuando me metí a bañar, cuando yo me agarré a llorar. Cuando salí a que les iba a dar de cenar. Me puse a llorar, pero no me gusta que me vean. Por eso, este, ayer les digo ya no grabé. Porque no quería que ustedes me vieran. Y ahorita me estoy conteniendo lo más que puedo. Porque no quiero venir aquí a llorar frente a ustedes. Pero sé que mi abuelita ya está en un mejor lugar. Y que allá donde ella está ya no hay dolor. Ya no sufre. Porque sí fueron, fue a lo que mi mamá me contaba. Sí fueron muy difíciles sus últimos días. Ella estaba sufriendo mucho. Ya este, ahora ella ya está tranquilita, sin dolor. Aunque aquí deja un gran vacío. Aquí deja un gran vacío. Pero debemos de ser egoístas, chicas. Es que hay que dejar ir a la persona cuando está pasando por mucho dolor aquí. Y ella, al menos ya, allá donde ella está, ya no hay dolor. Pero bueno. Ya les conté un poquito, chicas. Yo, hoy es viernes. Hoy estamos en viernes. Y la verdad no tengo ánimos de nada. No tengo ánimos de hacer nada. Yo pienso que no. Hoy no va a haber como que, ay, es que es viernes y el cuerpo lo sabe. No, chicas. Hoy me dice Jimena y ayer, mami, ¿qué vamos a hacer mañana? Le digo, la verdad, mija, no tengo ánimos de nada. No tengo ánimos de salir a ningún lado. De nada, chicas. Entonces, no sé si me van a ver que me arregle algo hoy. No sé, porque honestamente no tengo ganas de nada. Así como me ven, así es como me siento ahorita sin ganas de nada. Voy a aprovechar que no voy a hacer nada. No sé, yo creo que voy a arreglar aquí la casa. Voy a recoger, porque ayer ya no hice nada. Es más, chicas, miren, yo soy de qué. Ni para cuándo que mi cocina se quede un día con los trastes sucios. Y miren, ayer, les cuento, ayer ni ganas me dieron de lavar los trastes después que cenamos. Ni siquiera guardar unas cosas que pasé a la tienda a comprar ayer. Nada, chicas, o sea, ya mi esposo, yo soy así como que, ya, ponte a guardar eso. Mi esposo, ayer, ni le alegué que me guardaran las cajas. O sea, no, mis ánimos estaban bien down. Entonces, no sé. No sé, mi cuarto también tengo un tiradero. Como les dije, no lo he recogido. No sé, ahorita, a ver si me animo un poquito y me pongo a recoger, aunque sea. Al ratito va a venir Jessica. Me llamó ayer, me dijo que va a venir a traerles unos regalos a las niñas. Y ya, es un poquito que me alegre, chicas, porque Jessie, ya saben ustedes, ella es bien alegre. Ella siempre anda bien alegre. Entonces, pues sí. Así me siento hoy, chicas. Pero bueno, ahorita me voy a poner a lavar esos trastes para hacerme algo de comer. Voy a tomar mi cafecito y, pues sí, chicas, para ponerme a ver. Ahorita voy a poner música, a ver si la música, a ver si siempre la música me ayuda a alegrarme un poquito. Aunque ni tanto a veces, chicas, porque hay canciones que pones y que en vez de ayudarte a que te levante el ánimo, te dan down. Pero bueno, este, miren lo que Vivi me regaló. Me regaló este vaso rojo, rojo, rojo y bien bonito. Ahorita le voy a hablar para decirle gracias porque me lo dio entre unas cosas que me trajo ayer, que se habían quedado ahí en su casa. Y me dijo que me había comprado un vaso, que a ver si me gustaba. Está bien bonito, vean. Para poner mi limonada y, bueno, mi bebida. Pero bueno, chicas, este, yo las veo en un ratito. Me voy a, me voy a poner a hacerme algo de comer porque, pues les digo, igual tengo que comer para ponerme a ver qué hago aquí en la casa. Ando en fachas, miren. Ando así en fachas. No sé si me voy a tener un ánimo de arreglarme al rato o si me voy a andar. No sé, y pues para colmo, Mr. Oviedo va a llegar bien tarde, va a llegar bien tarde. Ahorita ya quiero que lleguen las niñas de perdido para estar, que no estar sola, chicas. Ahorita le voy a hablar a mi mamá, a ver si, a ver si me contesta para ver cómo está. O de perdido, mandarle un mensaje a mi hermana para preguntarle cómo está mi mamá porque me preocupa. Me preocupa también mi mamá, ella está muy, muy triste. Y, pues sí. Pero bueno, bellas, yo las veo en un ratito, ¿qué? Llegó mi amiga Jessica. Alegrarme el alma. A arreglar, alegrarle. A alegrarle el alma. Porque hay que arreglársela, la tienes la misma. Fue siendo triste, amiga. ¿Sí me dices que falleció mi abuelita? La mamá de mi mamá. Ay, no, amiga, lo siento muy, perdón. Lo siento mucho, no. Chicas, aquí la madrina viendo las fotos de su ahijada. Todas de bonitas. Sí. Todavía no veo ninguna mía. Digo, digo. No, sí, amiga, ahí estás. Digo, chicas. Ahí también estás, amiga. Sí, ven que aviento el libro. Es porque no me encontraron a mí. Ah, sí, me tengo que buscar. No, pero está el... ¿Y el otro, mami? Está terminado. ¿Por qué? Sí, sí, ahí están todos. Ahí están listos, mami. Don't even click. Ajá. Ay, no, qué tan... ¿Y cómo me acuerdo de ese día? Mira cómo pasó el tiempo. Ay, qué pinche hija fea. No, mentira, qué guau. Me encantó esta foto, amiga. Está linda. Sí, me gusta. Sabes que Alejandra también tuvo vestido corto y ya. Solo que el de ella llegaba aquí. Oh, ok. Entonces, con las botas y todo. Y mira, mi comadre, ¿con el segundo o el tercero? El tercero. El tercero. Chicas. Falta el cuarto. Si aquí se puso tres para la de Gimbenita. Cuatro. No, no, espérate. Si hasta aquí llevaba tres para la Gimbenita, en este momento ya debería siete. Ey. Ey, dijera Vivi, ajá. Pero ella tiene que acuérdate, amiga. Vestidos más cortos, para que puedas bailar justo. Aunque sean lindos y todo, pero la cola corta. La cola corta. Sí, porque la verdad. Y también no cometan el error aquí. ¿Te acuerdas que se le caía? Es porque Valeria agarró suelto vestido y enflacó. Ajá. Y enflacó mucho. Entonces, Jimena, ya le dije, tú tienes que agarrar uno entero. Sí, ajá. Y si es de faldita, pues que se cambie otro más chiquito. Que se ponga otro más chiquito. Pero la mujer también quiere dos vestidos, ya me dijo. Sí, por eso, el largo junto y el chiquito. Ajá. No, quiere dos también, ella. Obvio, guys, no puede nada más tener una hermana. No, ella va a querer tres. Ay, qué linda vieja. Ah, sí, amiga. Estaba más gorda en la fiesta de Valeria. Qué bueno que va a... Ah, tengo dos. Van dos, chicas. Y yo me siento que estaba más delgada, amiga, en la fiesta de Valeria que ahorita. Yo ahorita me siento como que estoy gorda. ¿Estás grabando? Permítame, permítame. Permítame. Miren, miren qué asco. Espérenme, va a hacer para atrás. Miren, amiga, sí, sí me siento. Miren, miren, chicas, la voy a criticar. Volteate de perfil, por favor. No, voy a hacer... Sácate las manos. De perfil. De perfil. Miren qué cerda. Miren ese estómago, esos rollos. Ay. Están locas y... No, pero sí. Reacción, reacción, exacto. Pero sí. Any way. Pero way como de way. No, pero sí me siento más rellenita ahorita, mira. Tu cerebro es que está... La próxima operación de la Mary Row... Es el cerebro. Del cerebro. Aquí, chicas, venga. Aquí veis, tienes una de... No, amiga, no. No, lo que pasa es que sí te voy a decir algo que me he dado cuenta yo, con la ropa. Ajá. Hay mucha ropa que puede ser muy linda y nos hace ver más gorditas. Más gorditas. Porque mira, yo con un ejemplo ahorita... Y ando con... Ajá. El suéter, pues, se ve... Lo hace más llenito, pero de ti... Y no. No, no. No. No soy friquísima, pero... Me pongo otra ropa, un jeans, algo que me veo así. Sí, pues, igual yo. No, no, madre. Pero, pero sí. Pero luego no. Ustedes están castigadas. Usted porque quería morder a Jessica. Es que le... Chicas, llegó Jessica. ¡Ey! ¡Ey! Ni le metes el dedo, amiga. Te lo vayan a morder. No, me está damiendo. Oh. Porque llegaron... Llegó Jessica y sí de aquí se morder. Y se mearon. Acá mearon todo acá. Las mujeres, miren cómo tienen. Ay, voy a tener que trapear. Tengo un cariñito a mi comadre por su cumpleaños. ¿Qué? ¡Ay, amiga! ¿Cómo sabes? Ay, porque pues chica Disney. A ver si te gusta. Oh, sí, sí me va a gustar. Ya la va a romper. Oye, ya te acabo la chiquilla. ¡Ay! Es muy nido, po. A ver si se le ve bien. ¿Sí te gusta? ¡Ay, mira bien bonita, amiga! Ay, mi Junior contaba a chiquito que le encantaba. ¿Tú me dijiste una vez? Sí. Ay, amiga. ¡Qué nena! ¡Chao, mamita! ¿Y a usted si le gustó el suyo? El de ella está escondido. Ahí ya le traje un dulce nomás. Y, amiga, y es que sabes que las uso cuando lo ve. Sí, ese es que ese es mi olor favorito. Es muy bueno. A mí me encanta. El champán y el toast. Tenía yo una amiga en el middle school. Ajá. Se va a ser bañada en este centro. She smells so good. ¿Y ya te diste cuenta que venden el champú y el acondicionador? ¿Y quién crees que te apuesto que es malísimo? Sí. Porque tiene mucho alcohol. Pero sí lo compré para probar. Y, chicas, no me sigan el dato. Es nomás por... La melita. Ahí está. Porque como yo no le sé moverme a hacer... Ay, Pandora. Me gustaron los aretitos. Yo tenía esos aretitos, pero no tenía dos. Y me quedaron. Que no se los vayan a... A robar. No. Me quiero hacer el segundo porque... ¿Qué es lo que se llama? I want to wear little stuff. ¿Y por qué no tienes dos? No, I only have one. Tiene una... A ver, se desenfocó. Espérate. Yo tengo tres. ¿Ya se los sacó? ¿Se lo quitó y se hace la de ver cerrado? No, todavía está abierto. ¿Y el del... Ya no te gustó, ¿verdad? Amiga, abre el tuyo. El que te compré yo. ¿Y dónde está el mundo? Aquí está. Aquí está, amiga. A ver si te gusta. Es algo... Y si no me gusta, ¿puedo hacer así? Sí. Es algo chiquito. Como la niñita del meme de... Sí. ¿De qué abre y... Vea, zapatos. Sí. Es algo chiquito, pero con mucho cariño. Chicas, este es chiquito. Que sí lo vi. Gracias. Qué buena es la intención. Oye, ¿sí será ese? Ah, no. Ya lo que sea es mío. Ah, sí, sí es. Ah, chica. ¿No lo has comprado, verdad? ¿O sí? No, tengo un chingo que no compré. Ah, ok. Ay, qué lindas. Gares. Mira, están bonitas. Sí, son Gares, ¿verdad? Sí, Gares. Están bonitas. ¿Qué? No las había visto. ¿Con colases? Están lindas. A ver, vamos a verlo. Porque ya... Sabes que ya no me gustan los... Los labiales líquidos. Ahora otra vez estoy con los... Otra vez. Como antes. Como que los líquidos ya se secan bien rápido, ¿no? Y se dañan rapidísimo. Y los labios hay como viejitos. Y este, uno... Uno que está joven en sus 40, pues tiene que cuidar. Ya casi 50 en unos abismos, man. En cuatro años. Oye, están bonitos los colores. Son Mac. Son Macs, o men. Ay, no, qué lindos los colores. El best one. El Rubigo. Rubigo. ¿Sabes que ese ya se me había acabado? Sí. Ok. Pero miren, chicas, es lindo. A mí el Rubigo es mi favorito. Y el Teddy. Ya ves que lo sacó también este... ¿Ya es Patrick? Patrick. Ay, este está el... Este no lo había... Yo nunca lo había probado, pero me encanta. Ahorita es uno de mis favoritos. Te va a gustar. Me lo probarás. Ya lo tengo, ya lo tengo, amiga. Ay, humillame. Y ese es el Teddy. Ese es el nude que te va a encantar también. Uy, está bonito. Ay, qué bueno. Porque necesitaba... ¿Qué quieres ver el color? Es que no le hice muy fuerte para no... Oye, para no gastármelo. Pero está bien bonito. Ah, es lindo. Este, amiga, hazle el swatch a este. Chicas, voy a hacerles el swatch. Luego les hacemos el video. El review. Ese te va a encantar. Sí. Es que estos son mis tonos. Están bien bonitos, sí. Y el rojo también. El Rubigo, pues ya... Vamos a hacerle para que... Ya sabes. Dijo Monse, ya sabes. Para que no se queden con la pica. Ahí viene mi pirringa, amiga. Corre. Ah, qué bueno, para darle su regalo. Y ya luego te pones... Gracias, amiga. Me encantó. Me encantó. Mira, menita, ¿quién está aquí? Hola, mi amor. Merry Christmas. Happy New Year. Día de Reyes. San Valentín. ¿Cómo le puede en la escuela? No, no. Todavía falta. Dale un beso a tu madre. Besita, mi amor. Mira, la ya bien sola. Está bien grande, amiga. Ya la Jimena, miren. Amor, le trae su regalo de Christmas. A ver si te gusta. A ver, mami. Quítate tu mochila, mi amor. ¿Por qué se le hizo? Porque se le quedó una niña. A ver si te gusta. Sí, claro. Que te va a besar, ¿verdad, mami? Enseñáselo, Valeria. Mami. No, y también ya cargas su mochililla cuando va a Disney. Sí. Ya tienes dos. Dale un abrazo a tu tía, mija. Ah, no, si tienes que devuélvemela. Oye, devuélvemela. Tiene la de Epcot. Nada más. Ay, la de Epcot. La que quiere ir a Epcot. ¿Cómo se dice? Gracias. Qué bueno. Porque encima que estoy ciega. Guardala, mi amor. Está bien bonita, ¿eh? Es glow in the dark. Ajá. Mira, mami. Ajá. That's nice. Sí. ¿Sí la vas a usar? Sí. Ah, bueno. Tengo muchas. Mami, espero verla en el vlog cuando vaya. Cuando vayamos a... Ay, mira qué linda la foto. Sí. Chicas, pues como les dije, no iba a haber... Ay, no iba a haber viernes. De nada, chicas. Me puse a recoger cuando Jessica se fue. Y... Pues ahorita aquí estoy. Estamos viendo una película. Bueno, me estaré viendo segunda, viendo una película, pero ya se durmió. Es que el mañana va a trabajar. Pero igual aquí está acompañándome segunda. Estoy viendo una película, pero dormido. ¿Cuántos alimentos? Uy, pues yo estoy aquí. Probablemente organizan la búsqueda de una... Tengo frío. Estamos viendo una película que se estrenó apenas ayer en Netflix. Ayer estaban acá. Nos hicimos pasar aquí o no. Se llama... Pues los escuchamos, pero... Algo de la nieve. No sé qué chico fue el nombre. Para la nieve. Déjenme ver cómo se llama. La que tenga trae. Sí, sí. ¿Cómo fue? Una parada de estos... Se llama... La sociedad de la nieve. Y se le van a hundir la moral. De un avión que se cayó en el 72. De Uruguay, creo. Algo así. Está buena la película. Ay, pero tengo mucho frío. Pero bueno. Pues aquí andamos, chicas. Así no vamos a aguantar, ¿eh? ¿Cuántos podemos estar así? Ya, un poquito más me voy a ir a bañar. ¿Vas a la regla de tres? No. ¿Vas a la regla? ¡Gracias!